Los ahorristas ven el futuro. Los inversionistas son emprendedores, pero los mejores son los ahorronistas. Como Carolina, que ahorra con su pasanacu y los invierte en su familia. Olinvert, que siembra su futuro ahorrando y cosecha las ganancias más fértiles. Si quieres ser un ahorronista como ellos, ven a Banco Prodem y transforma tus ahorros en la mejor inversión. Prodem, más cerca, más tuyo.